Seguimos en el rally de Suecia donde el finlandés Jari Mari Latvala es el líder y en la octava plaza tenemos a un piloto para el que este rally es muy especial, el soco Per Gunnar Andersson al que muchos llaman PG. Andersson hizo su debut en el mundial en 2002, dos temporadas más tarde ganó el campeonato junior con un Suzuki Swift, se mantuvo tres años más en el equipo con el que volvió a ganar el campeonato junior en 2007, como recompensa esta temporada pilota un Suzuki SX4 UO Rally Car y empezó bien el año subando un punto en Monte Carlo donde acabó octavo. No esperaba nada cuando vine, fui octavo en el primer rally, el de Monte Carlo, es fantástico, pero para ese rally fue un poco precipitado tener los dos coches en la línea de salida. No tuvimos apenas tiempo para test, tenemos que estar contentos con los resultados que podemos hacer de momento, pienso que lo estamos haciendo muy bien. Suecia está orgullosa de su historia en el mundial de rallies, John Valdegar y Stig Donkist fueron campeones del mundo de rallies pero en los 70 y los 80. El último vencedor en una prueba del mundial fue Kenneth Eriksson en Nueva Zelanda. Hace algo más de 10 años, ahora con Anderson al volante de un World Rally Car, ¿pueden volver los éxitos para Suecia? El interés y el seguimiento en mi país se han multiplicado por 6. Es bueno tener a la prensa, a los medios de comunicación y a los oficinados pendientes de ti, algo está cambiando. ¿Qué expectativas tienen? Ellos esperan probablemente que gane el rally, pero eso no va a ocurrir. Pero si puedo estar entre los 10 primeros y marcar cronos decentes, espero que estén contentos y estoy contento de tenerlos aquí. Para mí es positivo y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Para motivación, Anderson puede fijarse en Sebastián Loeb, campeón junior para Citroën en 2001 y tres años después campeón del mundo de World Rally Car. En 2010 sería perfecto, el último año con los World Rally Car sería perfecto ganar el campeonato justo entonces. Nos vamos a la tercera y la cuarta especial, Loeb parte tercero con el liderato a 7 segundos. Un par de cambios en las notas, otro tramo nuevo, vamos a ver, este es Sebastián Loeb. Y aquí se sale Sebastián Loeb, ha golpeado el interior de una curva y ha dado una vuelta de campana, una auténtica pesadilla para el líder del campeonato. Quizá una falta de concentración mientras intentaba afinar esas notas. Algo muy poco habitual de ver en el campeonato del mundo, un vuelco de Sebastián Loeb. Y aquí tenemos a Mikko Hirvonen. Y va a pasar por ese punto, poco tiempo después, afortunadamente podía esquivarlo. Loeb, que acabará perdiendo cuatro minutos y con una asistencia limitada, quince minutos antes de los tres tramos de la tarde. El equipo difícilmente va a poder hacer algo importante de cara a reparar el coche. Nos vamos ahora con Chris Atkinson, que acabó tercero en Monte Carlo. Está tratando de meterse entre los puntos. Vamos a ver, vamos a ver ahí, se sale. Se sale también ahí Chris Atkinson. El australiano ya vivió aquí algo parecido. Y aquí tenemos a Per Gunnar Andersson, la esperanza del país anfitrión. Pero parece que tiene algún problema. No está satisfecho. Está perdiendo potencia. Y va a tener que apartar el coche de la trazada. Una avería mecánica es una forma muy dura de acabar el rally de casa, pero el Suzuki SX4 acusa problemas de juventud que ya se esperaban. Una retirada siempre es mala, pero en el rally de casa es incluso peor. Por supuesto, durante muchos, muchos años he esperado correr este rally con Hugo Rallycar. Íbamos bien y tener una avería, por supuesto, es una pena. Pero tendremos que volver. El noruego, Matt Josfer, un piloto privado, también tuvo algunos problemas en estos tramos, pero perdió apenas 40 segundos tras trompo. Todo parece ir bien para Yari Mari Latvala, que ha vuelto a ser el más rápido en la tercera especial. Distanciando a Mikko Hirbonen. Y en la cuarta ha tenido una increíble prestación. Ha sido 16 segundos y medio más rápido que cualquier otro piloto. La posición de salida ha tenido algo que ver, pero ha sido una gran demostración de pilotaje del finlandés de 22 años. Y está aumentado su liderato a 23 segundos sobre Hirbonen. Solver, Henning Solver está a 32 segundos. Gali a 48. Peter Solver ya a algo más de un minuto. Y ahora de Maester Pucheluki está a sexto. Si es como llega a la asistencia... Asistencia de Bastian Lueck. Tan solo dispondrá de 15 minutos y la ayuda de cuatro mecánicos para reparar su coche en asistencia. Además del mismo en su copiloto. ¿Qué ha pasado? Hemos volcado una curva rápida a izquierdas. He ido demasiado por el interior. He metido la rueda delantera en un banco de nieve. Me he puesto de lado y no he podido enderezar el coche. Hemos dado una vuelta de campana y me he quedado sin embrague. No he podido seguir. He perdido mucho tiempo y también tengo problemas mecánicos. No sé. El motor también tiene un problema. No lo sé. No quería perder tiempo, Lueck, para intentar ayudar en las reparaciones del coche. Solo podían poner las piezas que llevaban dentro. Si hubierais tenido un servicio de asistencia normal y no limitado, ¿hubierais podido arreglar el coche? Sí, probablemente sí. Sí. Seguramente sí, porque tenemos muchos recambios para arreglarlo. Sí. Supongo que sí. Loeck, Pizuco, piloto, Daniel Elena se marchan de la asistencia, pero no van demasiado bien. No son una preocupación para el líder, Yari Mari Latvala. Yari Mati, te hemos visto ya liderando un rally, pero no acabar como líder. Sí, en el pasado ya he liderado un rally muchas veces, necesitamos llegar al final, ese es el tema. Si tú quieres conseguir resultados, tenemos que mantener la máxima concentración. Esas son las palabras clave. Y este es Loeck a pocos kilómetros del parque de asistencia y parece que hoy todo se ha acabado. Hemos decidido parar porque el motor no va bien, no tenemos potencia y no vale la pena tratar de continuar así. Como lo ve fuera, pilotos y copilotos se dirigen al bucle de los tres tramos de la tarde. Y Tokiruwen empieza la tarde a solo 23 segundos de su compañero de equipo, Latvala, que sale entre los últimos pilotos prioritarios. Con lo que se van a encontrar los tramos más despejados por el paso de los primeros coches. Veremos pues una bonita lucha entre ellos. Latvala no ha olvidado el decepcionante rally de Monte Carlo, en el que tras un pinchazo y la rotula de la suspensión, acabó dúo décimo. Pero esa clasificación le ha valido para salir tras los pilotos prioritarios. En décimo lugar, encontrar los tramos algo más rápidos en esta etapa del viernes. Y aquí tenemos el inconfundible Ford Focus naranja de Henning Solberg. Luego está solo 16 segundos, solo 16 segundos por delante de su compañero de equipo, Gigi Gali. Está habiendo una interesante lucha entre dos pilotos del equipo, Forrest O'Bart. Gali es un mejor en el quinto tramo, aunque solo dos décimas, solo por dos décimas de segundo. Mientras tanto, el noruego Matt Josberg ha vuelto a coger el ritmo tras un trompo esta mañana que ha truncado su tremenda salida. Ahora ha vuelto al sexto puesto, justo por detrás de Peter Solberg. Una buena actuación para un privado, pero ¿cómo va el líder? Es una increíble actuación para Jari Matti. La superficie de los tramos no tiene mucho efecto en su velocidad. Va a volver a batir a Girbonen por seis segundos.